A estas horas el PP de Segovia continúa oficialmente sin candidato a la Alcaldía de la Capital, aunque todas las quinielas apuntan a que será Pablo Pérez el que encabezará la lista de los populares. Es la apuesta de Génova. Pérez, que fue concejal en el Ayuntamiento de Segovia hasta 2015, está estrechamente vinculado a Pablo Casado desde su etapa como presidente de nuevas generaciones. El PP de Segovia había apostado por José Mazarías, coordinador del partido segoviano desde el año pasado. La decisión del candidato ha provocado la división del partido y un bronco enfrentamiento entre sus miembros. Mañana Casado presentará oficialmente a todos los candidatos de la región. Segovia es, junto con Ávila, la única provincia que a estas alturas no conoce quién será su candidato. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y el grupo municipal UPyD ha hecho hoy balance del año en el consistorio segoviano. 2018, un año convulso para UPyD centrados en Segovia. No les convencen los presupuestos participativos y tampoco confían demasiado en la implantación de nuevas empresas en el edificio CIDE del Cato. Hoy se ha presentado el mapa de Patrimonio Natural de Segovia. Editado por el grupo de Ciudades Patrimonio, identifica 30 puntos y vincula los monumentos con la riqueza natural que les rodea. Una forma diferente de conocer nuestra ciudad. Y hacer Segovia accesible es el objetivo de Signarte. Una aplicación móvil desarrollada por la Confederación Estatal de Personas Sordas que llega también hasta nuestra ciudad. Incluye vídeos en legua de signos sobre el acueducto, la Catedral o el Alcázar, además de la oferta de ocio cercana. Del 10 al 13 de enero regresan las motos a Cantalejo. La concentración motera se adelanta un día en su cuarta edición. La organización espera alcanzar los 7.000 participantes. Y por delante tenemos un fin de semana muy interesante para los aficionados al deporte. La segoviana cierra el año recibiendo en la albuera el Cristo Atlético. El equipo azulgrana necesita la victoria después de los dos últimos tropiezos. La granja por su parte visita el campo del Almazán. Inatur Pélez Segovia pretende despedir el año ante sus aficionados con un buen sabor de boca. Inicia la segunda vuelta de la temporada ante el Inter Movistar. Segovia es, junto con Ávila, a estas alturas la única provincia en la que aún no se conoce el candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital. El exconcejal Pablo Pérez es el mejor colocado, pero la falta de consenso entre la dirección nacional y provincial del partido está retrasando su nombramiento. El Partido Popular presentará de manera oficial mañana sábado en Palencia a sus candidatos a la alcaldía de las capitales de provincia de Castilla y León. Sin embargo, en Segovia todavía no hay decisión definitiva. El exconcejal Pablo Pérez aparece el primero en las quinielas, pero a estas horas aún no se ha oficializado su nombramiento. Las negociaciones continúan debido a la falta de consenso entre la dirección nacional y provincial del partido. El PP de Segovia había apostado por la figura de su coordinador, José Mazarías, pero Génova se ha decantado por Pablo Pérez, estrechamente vinculado a Pablo Casado y al secretario general, Teodoro García Egea, desde su etapa como presidente de Nuevas Generaciones de Segovia. Esta semana se tendría que haber celebrado una junta electoral provincial para anunciar el candidato, como ya ha sucedido en la mayoría de las provincias de la región. Pero la división y tensión existentes en el seno del partido mantienen la incógnita a 24 horas del acto que tendrá lugar en Palencia. José Mazarías es profesor de instituto y empresario y en junio del año pasado fue nombrado coordinador del Partido Popular en Segovia. Pablo Pérez, por su parte, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, dirige la oficina de Segovia, el banco especializado en inversión, Renta 4, y fue concejal del ayuntamiento y presidente de Nuevas Generaciones de Segovia. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. UPyD ha hecho balance de este 2018, califican el año de actividad municipal como convulso, reprochan al equipo de gobierno que de las 19 nuevas normativas que se había propuesto, solo haya sacado adelante tres. Tampoco les convence la experiencia de los presupuestos participativos y son muy escépticos sobre la implantación de empresas en el ECAT. 2018, un año convulso en el Ayuntamiento de Segovia según UPyD. Su portavoz municipal lo define en términos futbolísticos. Ha sido el año de las prórrogas y el año en el que se ha movido el banquillo. Lo que nos queda de aquí a abril va a ser la tanda de penaltis, que es donde van a meter todos los goles. Van a tener los autobuses, van a tener, no sabemos si normativas, van a aprobar el presupuesto o no. No se ha cumplido el plan normativo que el equipo de gobierno se marcó para este año, que contemplaba 19 ordenanzas, normativas o reglamentos. De esas 19 propuestas, solo se han cumplido tres. Faltan algunas importantes, como las ordenanzas de administración electrónica o la de circulación, de la que depende el nuevo contrato de la hora. Decepcionados con el resultado de los presupuestos participativos, lamentan el retraso de las obras de la calle San Juan, el accidente de autobús del verano del que no se ha vuelto a saber nada y que el parking de José Zorrilla siga cerrado. Y sobre las empresas anunciadas para el CAT. Nadie concreta absolutamente nada y nadie presenta nada por escrito. UPyD ha presentado este año 23 mociones, ha sacado adelante 16, entre ellas las relacionadas con la rehabilitación de la muralla, la protección de paisajes y alamedas, remontes mecánicos y protección civil. Y en Cuellar, el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, ha pedido hoy al PP que deje de jugar con el futuro centro de salud. Han pedido a los populares que si de verdad tienen voluntad de que la comarca tenga esta infraestructura sanitaria, se pongan a trabajar en ello y aceleren su construcción. Aceves ha indicado que se están paralizando los expedientes y que el centro de salud parece que se va a dilatar en el tiempo al menos otros cuatro años si no se ponen manos a la obra y avanzan ya en los trámites para licitar la redacción del proyecto. Por su parte, el secretario local, Carlos Fraile, ha indicado que deben de explicar a los vecinos por qué este centro de salud no tendrá especialidades. Asegura que no cubrirá la demanda de 14.000 tarjetas sanitarias de toda la comarca. El Grupo Municipal de Ciudadanos desconfía de la eficacia para la ejecución de la auditoría de urbanismo afirmando que no cumple con la totalidad del pliego de prescripciones técnicas. Exigen que sea algo que tenga una gran fiabilidad para conocer a fondo el grado de eficiencia en la tramitación de expedientes, sistemas y procedimientos de dicha concejalía. El sindicato CESIF denuncia que el Ayuntamiento de Segovia imponga trabajos de limpieza durante Nochebuena, algo que no se hace, dicen desde hace décadas. Una medida que vulnera el derecho de los trabajadores de limpiezas a cenar en familia. Consideran que es un golpe más a los derechos de estos trabajadores. La Asociación Segovia Sur ha celebrado el tercer y último taller dirigido a empresas del medio rural. En esta ocasión, la jornada se centraba en la realización de campañas de publicidad en redes y contaba como ponente con Pablo Rodríguez, director del Máster en Marketing Digital de la Universidad de Salamanca. Estas jornadas buscaban acercar la digitalización a las empresas de nuestros pueblos. Las Concejalías de Patrimonio, Turismo y Medio Ambiente han colaborado para la elaboración del mapa de patrimonio natural de Segovia. Editado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se han realizado 2.000 ejemplares que se repartirán en centros de información turística, colegios e institutos. El mapa identifica 30 puntos, vincula monumentos con la riqueza natural que les rodea, como el acueducto y los vencejos, la catedral y las chovas o las cigüeñas, y el alcázar y los milanos. También la pradera de San Marcos, el argolado del siglo XIX del Paseo del Salón, el pinarillo o los cipreses de San Juan de la Cruz. No queremos hablar de patrimonio natural por un lado, de patrimonio monumental por otro. Este mapa, este plano, corresponde a una idea de patrimonio como paisaje urbano. Seguimos hablando de turismo porque el proyecto Horizonte de esta casa, de Castilla y León Televisión, llegó ayer a Segovia para hablar sobre este tema. Son una serie de jornadas temáticas que hasta 2019 analizan con prestigiosos profesionales de diferentes ámbitos los retos y los riesgos de nuestra región, entre ellos en el turismo. El proyecto Horizonte de Castilla y León Televisión ha llegado hoy a Segovia para analizar los retos del turismo en la región. Lo principal, que hay mucho que se puede hacer todavía. Hay otras regiones turísticas de este país que no pueden hacer nada más. Castilla y León puede crecer mucho todavía, tiene mucho potencial. Una amplísima variedad de territorio, patrimonio y oferta para el turista del siglo XXI. Lo más importante es buscar el turismo que sepa aceptar, asumir y valorar lo que se tiene, no ir a buscar el turismo barato con todas las consecuencias, porque si no entonces vamos todos hacia abajo. Y especializarse, como en esta ciudad han hecho, con la gastronomía. Una apuesta por la cocina tradicional y de calidad, que la ha convertido en uno de los principales destinos de turismo de interior. Procurar que el turista que viene a Segovia se vaya satisfecho de Segovia y vuelva a Segovia. Yo creo que tiene que ser nuestro gran objetivo. Cuanto mejor lo hagamos todos, mayor atractivo tendremos para que sea mayor parte del turismo que se interese en venir a visitarnos. Porque no hay que olvidar que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes de nuestra región. Y es importante hacerlo accesible. Les hablamos ahora de una app, una aplicación para el móvil que cumple ese objetivo, porque los museos, los monumentos y los centros gestionados por Turismo de Segovia están ya disponibles en esta aplicación, Signarte, que es una guía turística de gran utilidad para personas con discapacidad auditiva. Ahora las personas con discapacidad auditiva no necesitarán de un guía e intérprete para hacer turismo, porque lo llevarán en el bolsillo. Signarte es una aplicación móvil desarrollada por la Confederación Estatal de Personas Sordas y financiada por el Ministerio de Educación y la Fundación ONCE. Incluye vídeos en lengua de signos española e internacional. También en español y en inglés. Y permite a los usuarios localizar los espacios culturales y turísticos en cualquier ciudad española que visiten. También en el móvil es muy interesante porque hay una adaptación para personas que no oyen, en la que pueden ver los textos adaptados. O también, por ejemplo, para las personas que no ven bien, también se pueden adaptar los textos para que les llegue, a lo mejor en un formato de braille, para que les llegue de manera más accesible. Todo esto es muy importante. Signarte también incorpora la función Cerca de mí, que muestra la oferta cultural y de ocio en un radio de 100 kilómetros de la ubicación del usuario. Los que ya la han probado solo le sacan un pero. Que se amplíe fuera de España, que no sea solamente en el territorio español, sino que se amplíe al extranjero también, que se pueda hacer a lo mejor algún tipo de videoconferencia en lengua de signos para comentarlo, etc. Eso estaría muy bien, sería muy cómodo. La aplicación ya está disponible para su descarga y aunque de momento solo funciona en algunos sistemas operativos, se trata de un paso más hacia el ocio sin barreras comunicativas. También son accesibles en la ciudad los programas de Navidad. Esta mañana la alcaldesa de Segovia ha hecho entrega de algunos de ellos a integrantes de la Fundación Personas en su sede. Siguen la normativa europea, son programas que omiten parte de la información para que sean fáciles de interpretar y están acompañados además de imágenes para facilitar su comprensión. No solo están pensados para personas con diversidad funcional, también para mayores, aquellos que no conozcan muy bien el idioma o para que lo entiendan, los niños y las niñas. Mañana podría ser el día en que nos sonriera la suerte en la lotería de Navidad. Segovia es la tercera provincia que más juega en este sorteo extraordinario, con un gasto de 116,13 euros por habitante. Los segovianos no perdemos la esperanza de que el gordo vuelva a caer 18 años después aquí, en Segovia. Y esta imagen se repita. El domingo, en el Día de Segovia, encontrarán toda la información del sorteo. Podrán consultar todos los números premiados y todo sobre la lotería en un número especial. Del 10 al 13 de enero, la concentración invernal internacional, la leyenda continúa, regresa a Cantalejo. Este año se amplía una jornada más a la tarde noche del jueves para recibir a los moteros más madrugadores. Desde la organización, esperan que el tiempo les acompañe y poder alcanzar los 7.000 participantes. La leyenda continúa, crece en su cuarta edición con una jornada más, la de la tarde noche del jueves, para recibir a los moteros más madrugadores. Del 10 al 13 de enero, los aficionados de las dos ruedas tienen una cita en Cantalejo. En principio era como una prueba, pero creo que ha sido una prueba muy positiva y no nos hemos confundido eligiendo esta ubicación. Esto no es ninguna competición con nadie, esto es una prueba de convivencia, una prueba deportiva de convivencia. No está de competir absolutamente con nadie, cada uno hace un evento de una manera. Desde la organización, esperan que el tiempo les acompañe para revertir las cifras del pasado año, en el que la intensa nevada redujo la asistencia a 3.500 participantes. El objetivo en esta edición es volver a alcanzar los 7.000 de 2017. Este año, si las condiciones son normales, si hiciera un fin de semana como hoy, pues esperamos que a lo mejor nos desbordarían la asistencia, pero estamos contentos con volver a las cifras de 2017 o superarla un poco, que creo que se puede conseguir. Se mantienen las rutas este año por Turégano, Sacramenia y San Pedro de Gaillos, a las que se suman degustaciones, conferencias y un programa de conciertos encabezado por la frontera. Como novedad, el desfile de antorchas, en recuerdo de los que han perdido su vida en las carreteras, cambia de horario y recorrido para ser más visible. La Segoviana cierra el año recibiendo en la albuera el Cristo Atlético. El equipo azulgrana necesita la victoria después de los dos últimos tropiezos. Por su parte, la granja, con muchas urgencias, visita el campo del Almazán. La Segoviana recibe este domingo a las 5 de la tarde al Cristo Atlético. Después de los últimos tropiezos ante Arandina y Atlético Benvibre, el equipo azulgrana necesita recuperar sensaciones para despedir el año con un buen sabor de boca. Y tenemos la opción el domingo de volver a jugar en casa, de disfrutar de un buen partido, de agradar al público y al aficionado que se cite en la albuera. Y nada, yo creo que la presión, ya te digo, es domingo a domingo, tenemos la misma. Al final, si no ganas te vas a descolgar y si estás arriba vas a seguir igual de apretado, con lo cual a ganar cada domingo y sobre todo ahí sigo con buenas sensaciones. El Cristo Atlético es séptimo con 29 puntos y lleva cinco partidos consecutivos sin ganar. Para los palentinos es un encuentro importante para reengancharse a la lucha por el playoff. Es un equipo muy competitivo que nos va a apretar mucho, intentar hacer un partido muy físico y eso lleva varios años ya a un muy buen nivel metiéndose en playoff, siendo un equipo muy duro y es lo que nos vamos a encontrar. Intentaremos imponer nuestro juego donde estamos más cómodos, intentar hacer más ocasiones que nos están acostando y ser contundentes arriba. Anel, pura acumulación de tarjetas, será la única baja gimnástica. Por su parte, Cudeportivo La Granja visitará el campo del Almazán en una situación delicada, tres puntos por encima del descenso. Y Naturpele Segovia inicia la segunda vuelta de la temporada ante el Inter Movistar. El equipo segoviano pretende despedir el año ante sus aficionados con un buen sabor de boca. El técnico de Naturpele, Diego Gazi Martín, tiene que contar con las bajas de raya y Nico Rolón. Naturpele Segovia despide el año este sábado a las seis y media de la tarde en el pabellón Pedro Delgado, con otro choque de altos vuelos ante el potentísimo Inter Movistar de Jesús Velasco. El equipo segoviano intentará dar la sorpresa ante sus aficionados. Y bueno, nosotros tenemos que plantear el partido un poco con la idea de competir bien, de intentar llevar el marcador lo más ajustado posible, que eso es lo que nos dará opciones de poder dejar algo en Segovia. Y bueno, pues la idea es esa, no cometer errores, como por ejemplo tuvimos el otro día con Valdepeñas, intentar ser más compactos, más juntos, y eso es un poco lo que nos va a dar seguramente opciones de competir bien. Si lo damos todo y todos nos exigimos el máximo, pues bueno, quien sabe, el deporte todo puede pasar. Con el equipo fuera de la zona de descenso, la perspectiva es muy diferente. Siempre se trabaja bien, pero bueno, cuando no estás ahí abajo, pues parece que no, pero es un poco diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido también saben que es la última semana de trabajo antes del parón que vamos a tener de una semana y bueno, pues ha trabajado también con vistas un poco también al rival y bueno, yo creo que se afronta la semana quizá de otra manera, ¿no? El técnico segoviano tendrá las bajas de raya debido a la cláusula del miedo y la de Nico Rolón, que continúa recuperándose de su operación en Argentina. Hoy nos despedimos con una imagen muy navideña. El Belén de la Diputación Provincial de Segovia, que ya está abierto al público, ocupa más de 60 metros cuadrados y cuenta con 100 figuras y más de 30 construcciones. Recrea el Pie de Monte y la Sierra Segoviana, como homenaje a los pueblos de nuestra provincia. Además, tiene un juego de luces que reproduce, como cada año, los diferentes momentos del día. Se podrá ver entre semana de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche y los sábados, domingos y festivos de 12 a 2 y de 5 a 9. Tienen oportunidad de visitarlo hasta el próximo 7 de enero. Así nos despedimos, deseándoles además mucha suerte mañana en el sorteo de la lotería. Naturpelet, combustible ecológico, energía natural. La situación continúa sin grandes cambios respecto a hoy. Cielo muy nuboso en la jornada de mañana en el nordeste de la provincia, aunque no se esperan precipitaciones. Los termómetros se mantienen con mínimas frías de 3 grados y máximas que no superarán los 10. La misma máxima que alcanzarán en el norte, donde el cielo cubierto de la primera mitad del día dará paso a una nubosidad en descenso. Las mínimas bajan ligeramente hasta los 0 grados, con brumas y nieblas bajas persistentes. Situación similar en el oeste, con cielo muy nuboso hasta mediodía y temperaturas entre 2 y 11 grados. Nubosidad persistente en la zona centro. Los termómetros oscilarán entre 2 y 12. Nubosidad que estará muy presente en la primera mitad del día, pero que irá desapareciendo en los municipios cercanos al sistema central. Hasta dejar aquí cielo poco nuboso por la tarde. Las máximas suben ligeramente hasta los 12 grados. También lo hacen las mínimas, que no bajarán de 5. En Segovia capital la nubosidad irá desapareciendo a lo largo de la jornada. El cielo cubierto de madrugada dejará cielo poco nuboso por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, entre 5 y 12 grados. El domingo los termómetros podrían alcanzar hasta los 16 grados en las horas centrales del día. En una jornada de cielo despejado y estable, que se mantendrá hasta mediados de semana. ¡Cena fiesta fin de año y cena fiesta cotillón de Reyes! Hotel Los Arcos, un encuentro especial para una feliz Navidad.